Música Lo penecumat letluas No pangas datang a ti Yo no kasih ato genras O nampas su tia maya Proveja meru ajangin Jami ola situ tenke Datang malam mara tencang Pormen pola krasnate Masa kesi abadana Leng poto batu padana Sang nanti aku lemari Kau maiz meraih panas Ku sempati nantalah Giru naiku Kau maiz meraih dan Leng poto batu padana Ku sempati nantalah Aku buka maiz meraih Anak meraih dan Kau maiz meraih dan Aku buka maiz meraih dan Bintan arte que gananá Saito arasi jauhí Pantaná ¡Gracias por ver! 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 La coca toca un día, hasta tu bebo que sea, sana no no la cubita, se muerang pasca, te de a a te, tu soo tansia, dariku marah, te de a a te, tu soo tansia, Aló, sedán Sena fe, bóngka le gina Sangka baúnya madastele Le mánis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!